Fuera ya, vete pa' tu casa y a ver con qué me sorprende ahora el rival Quiero decirte una cosa y es que quiero que le des a la campanita de aquí abajo, dale ya ¿Por qué no le estás dando? Y me estás poniendo nervioso y te estoy escuchando que no le estás dando a la campanita Y es que solo es un poco de tu tiempo Suscríbete ya ¡Hola bestias pardas! Preparados para un vídeo emocionante donde hoy os traigo el mejor híbrido competitivo de Jurassic World Allied Y es que este híbrido que está en el máximo de categoría en la liga tirán es muy fácil de conseguir porque tan solo nos piden dos dinosaurios comunes Así que lo he estado reservando para traerlo al canal y ver todos juntos, todas las bestias pardas, ver su nacimiento Así que ya era hora de que lo trajera Sin nada más, comenzamos Así que es hora de dejar las preocupaciones y ser bienvenidos Pues echando mano de la guía de Jurassic World Allied, una app muy sencillita y muy práctica donde dice toda la información Podemos ver toda la liga de categorías donde se clasifican los dinosaurios de peor a mejor Pues en el máximo de categoría nos encontramos a ciertos dinosaurios, la mayoría únicos, son todos híbridos Donde destaca el Dracoceratops Que es el único híbrido legendario que está en el máximo de categoría en la liga tirán Y que tan solo necesitamos dos dinosaurios comunes Y como viene siendo su nombre, pues provienen del Dracorex generación 2 y del Triceratops generación 2 Muy fáciles de conseguir y que hoy lo traemos al canal Y además nos trae una de las mejores estrategias que se puede utilizar en PvP Así que si queréis ver en qué consiste y cómo se utiliza, pues quedaros y darle un buen apoyo al vídeo Y en qué consiste esta fabulosa estrategia que nos trae este híbrido y el cual rompe mucho el meta del juego Y aunque ha sido un poco nerfeada, sigue siendo una barbaridad en el PvP Así que analizando sus estadísticas por encima, a nivel 26 vemos que tiene del año 1220 Y una probabilidad de crítico del 5% Una vida de 3000 y una velocidad de 109 y 0 de armadura No destaca en sus estadísticas, pero si vemos sus ataques Nos encontramos con que tiene el daño de por 2 La probabilidad de stunear Una regeneración que gana la prioridad Se purifica y se cura un 50% de su salud Ahí es donde da el puntazo Y donde se usa la estrategia, donde este híbrido destaca Y lo posicionan en el máximo de la liga Es en su habilidad pasiva El intercambio en golpe, en salto Que al ser intercambiado entra haciendo daño por 2 2440 sin estar bosteado a nivel 26 Convirtiéndolo en un matadinosaurio Y es que ningún rival se suele esperar que lo intercambies Y que entre dando una hostia de 2440 sin estar bosteado Y si encima ahora le metes fichas de potenciadores Puedes hacer que este dinosaurio sea terrorífico Y es que le han quitado el que rompa escudo y penetre armaduras Pero aún así sigue siendo un golpe letal Si le metes fichas de potenciadores Puedes convertir este híbrido en un destructor De haciendo daño de 3000 para arriba Así que para el siguiente vídeo de mejores híbridos Quiero que elijáis vosotros abajo en los comentarios Que me pongáis cual queréis que traiga En el siguiente vídeo de mejores híbridos Así que podéis elegir cualquiera de ellos Que estéis viendo ahora mismo en pantalla Y sin nada más Vamos directos a ese Dracoceratops Pues ya sabéis, tanto el Dracorex generación 2 Como el Triceratops Los necesitáis a nivel 15 Muy fácil de conseguir Porque son dos dinosaurios comunes Así que atentos Porque lo vais a ver nacer ya mismo Y lo vamos a poner en acción Para que veáis su poderosa estrategia Elegantísimo Tan solo nos queda potenciarlo lo suficiente Que por lo menos a nivel 20 Ya va a estar finito Porque va a pegar un golpe de bastante, bastante daño Así que lo subo en un momento Y lo vemos en acción Pues ya lo he subido Todo lo que he podido Se me ha quedado a las puertas del nivel 20 Y ya lo tenemos Con un daño de 900 Que le he boteado un par de veces Pero ya llega a ser 1800 de daño Al ser intercambiado Ya sabéis que lo vamos a usar Con ese cambio de devastación Lo vamos a intercambiar Y hará daño por 2 Así que su daño de 954 actual Se va a convertir en 1800 o 1900 de daño Y lo que yo os recomiendo una vez lo subáis al tope Sería potenciarle el ataque Todo lo que podáis Así su daño va a ser muy contundente Vamos a ponerle bastante Vamos a darle una vez más Y ahí ya pide demasiado No lo quiero gastar todo Pero ya le hemos puesto el daño En 1197 Esto quiere decir que una vez Sea intercambiado Su daño será por 2 Haciendo un daño De 2200 y pico de daños Y bueno hay que calcularlo Pero 2200 de daño Ya es bastante como para liquidar un dinosaurio Una vez también le podemos mejorar la velocidad Un pelín para que pueda aguantar un turno más Y poderlo salvar para utilizarlo nuevamente Y ya si nos ponemos Pues le podemos dar hasta salud Un poquito Y solo nos queda verlo en acción Pues nos encontramos en mansión Lockwood Ya estamos a 4000 copas Y vamos a ver si cae en nuestro equipo El Draco Ceratops Aquí lo tenemos Así que veamos su estrategia al 100% Además nos acompaña el Stego Ceratops Que también le han metido ese intercambio de aturdimiento Al ser intercambiado cambia en golpe aturdidor Así que va a ser algo muy interesante Aunque me han tocado todos de muy bajo nivel Así que me van a dar por el caca Salgamos el Gorgosucus Y nos toca contra un Indominus Rex De nivel 21 y bosteado Le podemos meter un Meque fuerte A ver la probabilidad de crítico Bien Ha usado la esquiva Confiamos en la suerte Y en los críticos Le podemos pegar una vez más No vamos a intercambiarlo Vamos a hacerle todo el daño posible que podamos Ahí lo ha esquivado Y estamos muertos Claro que sí Utilizamos el Purutaurus Que tiene ese contraataque Pero él tiene la ventaja Lo cual no podemos hacerle la distracción instantánea ni nada Porque él tiene esa inmunidad Así que Inmunidad Así que intercambiamos al Draco No me deja Ahí Intercambiamos No me ha dejado Me cago en la hostia Pues nada El Purutaurus Se lo ha conseguido cargar Esquivando mi estrategia Pasa de mí el móvil Hace lo que quiere Vamos a ver Contra quién nos enfrentamos ahora Madre mía Me van a tocar todos tochos El Alosinosaurus Este sí que nos va a meter un Meque fuerte Estamos muertos Nos gana en velocidad Pero como lo ha bosteado tanto Hay que ver la gente Con mochetas Sus dinosaurios Que es imparable Aún así Tenemos ese contraataque Perfecto Mil y pico le quitamos Cada vez que contraatacamos Es que le ha puesto 1117 de velocidad Y 1266 de daño Ahora sí que estamos muertos A no ser que hagamos La jugada No sé cuánto No calculo bien Sí Ahí está No se lo espera Metemos Dracoceratops Ahí está No lo ha matado por el blindaje No me jodas Falsas esperanzas Mal comienzo Para estrenar el Dracoceratops La madre que lo hizo Bueno Estamos muertos Eso sí Nos gana en velocidad Un Alosinosaurus Por favor Como está la gente de Cheta Pero vamos a probar La estrategia del Estegoceratops Que también tiene Un golpe cuando entra Un movimiento pasivo nuevo Que han incluido En los Ceratopsidos Así que No me vale No me vale de nada Porque es que ha sacado Los tres mastochos Pues aquí está La muerte del Estegoceratops Y aquí hemos perdido El primer combate Pero lo intentamos Nuevamente Y es que No es nada fácil Mantenerse En la mansión Lovewood Ya he bajado para abajo Ya estoy en el aviario Este aquí Todo destrozado Y volvemos a tener El Dracoceratops Para utilizar su estrategia Junto al Alosinosaurus Ahora por lo menos Tenemos un poco más de pegada Mejor equipo que antes Sacamos el Sucotator Y me sacan el Indominus Red Otra vez Que es pasivo A todos estos daños Pero por qué me pasa esto a mí Pues nada Hay que ver Que mala suerte Saco el dinosaurio Para hacer sangrado Y me sacan uno Que es inmune Ojo A la desgracia 3000 No lo matamos Nada Hay que dejarlo morir Maldita sea Veremos a ver Si tenemos mejor suerte Vamos a sacar el Contraataque del Purutaurus Y después Tenemos Como tercer dinosaurio Al Alosino Y en el banquillo Que nadie se espera Al Dracoceratops Hay que usarlo así Intentamos Hacerle Mucho daño Nos lo hace Él también En el contraataque Y en la pegada Quizás lo matemos Pues no iba a caer el caso Hoy no No tengo Yo no lo entiendo Sacamos el Dracoceratops Que por lo menos Se lo matemos Porque ya Me está calfando Fuera ya Vete para tu casa Y a ver Con qué me sorprende Ahora el rival No podía haber salido Un Stegoceratops De nivel 2 Hay que ver Yo también ¿Qué propongo? Pues también A nivel 119 Pero me cago en la leche Dejar de potenciar Los dinosaurios Que no se puede ganar Que así no puedo Grabar vídeos Oh Toda de las pelotillas Hay que ver Vale Tenemos la velocidad Pero no las ganas A ver Lo intentamos aturdir Y nos la jugamos O nos curamos Nos intentamos aturdir Venga Por favor Aturdimos Perfecto Bueno aturde Pero no hace daño Ya lo podemos intercambiar Nuevamente Que molaría mucho Que tuviéramos uno vivo Le pegamos Uh Lo podemos matar Cabezazo del Dracoceratops Pedazo de pepino Y es que se merece estar Joder Con el Alosinosaurus Es que no hay otro dinosaurio Este híbrido Se merece estar En la liga en la que está En la liga tirana Porque es que Mirad que pedazo De monstruo Vamos a sacar El Burutaurus Y nos guardamos El Dracoceratops Para meter ese golpe Otra vez Que no lo mate Vamos a sacar El Alosino Mirad como se usa La estrategia Y tenemos ese golpe De 2000 de daño Asegurados Así que le vamos a pegar Criticazo Criticazo también Y ahora Seguramente Él lo vaya A cambiar O me usará Ganando la prioridad La carga instantánea Así que si lo cambiamos Nosotros tenemos Más prioridad Todavía Ahí está Ahí está Perfecto Y lo matamos Y finiquitamos Y así es Como se usa Un Dracoceratops La madre que me parió Ahí está Me he quedado a 3 De subir otra vez A la mansión Los Buds Aquí tenemos La incubadora Que como siempre De 3 horas Como premio Vamos a abrir Estas incubadoras Que tengo aquí Ponemos A abrir esta Y vamos a comenzar Con abrir Primero Las de 8 horas Como recompensa Y final Del vídeo Espero que os haya quedado Claro La estrategia Del Dracoceratops Que seguro Que ya la sabéis Porque lleva muchísimo tiempo Este híbrido Lo he estado guardando Que veáis El nacimiento en el canal Lo quería traer Perfecto No quería crearlo Nada más empezar Y tal Así que Tenemos aquí Purusaurus Tenemos Tiranosaurio Gen 2 Poco ADN dan Tiranosaurio Rex 18 Y supongo Notarán otra vez 18 19 Destijimolox Os recuerdo Que han cambiado Las recompensas Estas en la alianza Y ya tenemos Estijimolox Como recompensa En las incubadoras De exploración Abrimos Segunda incubadora De 8 horas Moneditas Dardos Para Sorolopu Pepe 69 Tiranosaurio Nuevamente Y terminamos Con Alanka Fenomenal Fenomenal Para hacer El Alankilosaurus Y abrimos La incubadora De 24 horas Que tengo aquí Reservada Para vosotros Venga Creo que ahora Me pongáis abajo En los comentarios Que me va a salir Si me va a salir ADN Legendario O no Atentos Vamos a ver 13.000 Monedakash Nundasuku Ahí para La cartera Tarbosaurus Fenomenal Viene muy bien Para hacer El Thoradolosaurus Ya sabéis El híbrido único Que viene del Alosinosaurus Ese que nos ha dado Un meque bastante Fuerte En el En el combate Dimentrodon Erlicosaurus Generación 2 Nos están dando Muchísimo ADN Vamos con los épicos Barionix 287 Me encanta Y terminamos Con Concavenator 58 No ha habido ADN Legendario Pero me conformo Con lo que ha tocado Y Hasta aquí El vídeo de hoy Espero Que os haya gustado Y ya sabéis Para ser una Gran bestia Parda Si os gustan Los videojuegos Si os gustan Los dinosaurios Y sobre todo Reiros Y pasar un buen rato Ya sabéis Suscribiros Y al arido Y yo me voy Pues con un Chasquido